¡¿Qué?! ¡¿No?! ¡Es muy bueno esto! ¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer el quiz de clásico. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Venga! Vamos con el primer gol. Las opciones que tenéis son A. Kedira B. Ramos C. Pepe ¿Quién creéis que lo mete? ¡Kedira no! ¡Kedira no! ¡Kedira! 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 ¡Correcto! ¿Empezamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Vamos con el siguiente. Las opciones que tenemos son A. James B. Benzema C. Cristiano Ronaldo ¡Venga! ¡Aquí! ¡No! ¡Venga! 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 A ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Y Karim! ¡Venga! Karin, no. Karin… Bien, bien, bien. Vamos bien, de momento. Ya lo sabía. Dos de dos. Dos de dos. Perfecto. Vamos ahí con el pleno. Las opciones son… A. Marcelo. B. Ozil. C. Di María. ¿Ozil? ¿Ozil? Pues… ¿Ozil? No, creo que no. Yo también, pero… Yo creo que era Marcelo. Marcelo te ha visto un ozil. No, no. Marcelo. Matrario. A. Marcelo. Vamos a echar ahí. Comunicación. Pero Rodrigo estaba dudando también. Estaba dudando esto. Estaba dudando. Venga, vamos con el cuarto. Cuarto, eh. Las opciones son… Benzema, Modric o Asensio. Asensio, Asensio. Eso ya… No pensamos… Rápido. 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 Venga, pues vamos con la siguiente. Las opciones son… Benzema, Cristiano Ronaldo o Modric. A. Marcelo. Vamos a tocar en las patas para ir aquí. A. Marcelo. A. Marcelo. Cristiano. ¿Cristiano? ¿Cristiano? A. Marcelo. Vale, señores. Estaba muy bien. ¿Estaba muy bien? A. Marcelo. Vamos con la primera foto. ¿Quién es el que falta en esta foto? Está en el pelo largo ahí Y... Es que el mío Beccam, ¿no? David Beckham, muy bien Habéis acertado la primera Vamos con la segunda ¿Quién es el jugador que falta? Casemiro Casemiro Perfecto Vamos con la tercera Esta ya es más difícil, ¿eh? Joder Es muy bien Jugaba en la posición de Militao Este que... Pepe 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 Pepe, ahí os ha dado la pista, pero bueno Vamos con la siguiente Mmm, esa época aquí, no me Calma, vamos ver pelo... Oh, Zagueiro ya tiene Sergio, Pepe Este que... Ixi, man, no sé no lo que es el cara no... Robin, Raúl... Uuuh... Uuuh... ¿Qué posición que falta? Tenía que ver la posición que falta ¿Nos doí una pista? Sí ¿Era delantero? Eh... ya sé Van Nister Roy Van Nister Roy ¿Estaba? No estaba, no ¿Estaba, no? No, yo creo que es Sergio aquí, doeto Porque Sergio es el carrero ¿Sería de carrera? ¿Sería de carrera? ¿Sería de carrera? ¿Sería de carrera? No, 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 cara Sergio Ramos Sale en un lado de la foto Saltando Pero el que está ahí abajo es Xavi Alonso Esta era difícil Es que así parece un poco como Marco Pero creo que Marco no estaba Mucha gente había dicho Venga, vamos con el partido ¿Quién sale en imagen? Asensio ¿Cuál es el resultado de ese partido? Que es el partido de ida de Supercopa de 2017 1-3 1-3, correcto ¿Alguno se atreve con quién marcó los goles? Asensio 1 Cristiano ¿Y qué más? Fue contra de Piqué Piqué contra En propia puerta Y Messi por parte del Barça De Pénalte, ¿no? De Pénalte Buena memoria aquí, ¿eh? Muy buena esto ¡Ojo! Vale, ¿qué foto tenéis ahora? Mariano Mariano Vale, Mariano Es partido de Liga en marzo de 2020 ¿Cuál es el resultado? 1-0 No, claro ¿No fue loco? No, fue el gol de Vini, ¿no? No, fue el gol de Vini, ¿no? El gol de Vini es de 2-0 1-2-0 2-0 2-0 ¿2-0? ¿Goles de...? De Vini... De Vini y... 2021 ¿Cuál fue el resultado? Espera ahí ¿Cuál fue ese? ¿Fue...? En abril El gol de Karim De Letra De Letra Cristiano Cristiano Vale Final de Copa del Rey 2011 ¿Resultado? ¿1-0? Sí 1-0 Madrid Señores Top Muy bien Muy bien, ¿eh? Me ha gustado Muy bien Chicos y chicas Si os ha gustado Like and subscribe